Hola de nuevo, amigas y amigos peregrinos. Ya he hablado en el vídeo anterior sobre las peculiaridades del Camino de Santiago en invierno. En este voy a hablar del material específico para el Camino de Santiago en invierno. ¿Qué tal? Soy Manel Moreno y en otros vídeos en este canal ya he hablado muchísimo del material para hacer el Camino de Santiago. Mochila, calzado, ropa, dónde dormir, dónde comer, cómo se hace el camino, qué es el camino, etcétera, etcétera. En este voy a hablar un poquito del material más específico para hacer el Camino de Santiago en invierno. A grandes rasgos el material sigue siendo el mismo, la misma idea, el mismo concepto. Calzado cómodo, calzado domado, o sea que ya estés acostumbrado o acostumbrado al calzado, un calzado adecuado para el camino, ropa ligera y una mochila lo más ligera posible. Ya advertí en el vídeo que hablaba de la mochila que yo personalmente cogería una mochila de unos 40 litros que sería adaptada para el verano y para el invierno. La idea es que la ropa en verano es mucho más ligera y más delgada, por tanto con una mochila de 30 litros quizá hubiese sido más que suficiente, pero en invierno la cosa cambia. Así como en verano como calzado de repuesto o calzado de descanso llevamos unas chanclas o unas sandalias simples, en invierno no es lo mismo. Así como en verano con dos pares de calcetines es suficiente, en invierno y además que va a llover quizá no es suficiente. En verano puedes llevar un par de pantalones cortos e invierno ya es pantalón largo. Todo hace que la mochila abulte un poquito más, por eso escogí una mochila de 40 litros para también poder llevar el material. Bueno, no me enrollo más. ¿Qué necesitamos a nivel de material para hacer el camino de Santiago en invierno? Lo primero y más importante, nuestra credencial del peregrino. Esta credencial nos acredita como peregrinos, por lo tanto nos abrirá las puertas de muchas iglesias, monumentos, hay algunos monumentos, algunas iglesias que si eres peregrino las puedes visitar de forma gratuita y también da acceso a los albergues públicos, ya lo sabemos. Y por último, quizá no menos importante o quizá más lo más importante, esta está aún por rellenar, es nuestro cuaderno de bitácora, va a ser nuestro recuerdo de por dónde hemos pasado y por dónde hemos dejado de pasar. Repito, la credencial del peregrino, que no debe faltar. Vamos a hablar un poquito del material de pies a cabeza. El calzado, aquí tengo mis botas, ¡ay que me llegaba! Estas son unas botas específicas para invierno, en verano quizá son un poquito más ligeras, este es un calzado waterproof, es un calzado que lleva una membrana tipo Gore-Tex, tipo Nomadry, es una bota de caña media, así como en verano llevé una caña baja, en invierno sí voy a llevar caña media, también con la suela muy grabada para poderse aferrar a caminos quizá un poquito técnicos. El fabricante de esta bota dice que puede aguantar hasta seis horas, seis horas bajo la lluvia sin problema, ya lo veremos, todos son pruebas en laboratorio y ya veremos. Tiene dos puntos de anclaje extras, por tanto así puede llevar la bota bien sujeta al tobillo y que mi tobillo no baile demasiado y como siempre es un poco holgada ¿vale? ¿Cómo mido yo si el calzado me sirve o me está holgado? Adelanto los dedos hasta el máximo hasta que me toquen la puntera y por detrás me ha de pasar el dedo, aquí tendría mi talón y por aquí me pasa el dedo. Si me pasa el dedo es mi medida ¿vale? Si la cojo que no me pasa el dedo quizá va demasiado justa y las botas apretan más y los pies se siguen hinchando igual en invierno porque son muchas horas ¿vale? Bota flexible, que sea resistente al agua, ya sabemos que después de cinco, seis, siete, ocho horas lloviendo no es, no hay material prácticamente impermeable ¿vale? Pero al menos el fabricante este sí que nos dice. No es un calzado que sea extremadamente caro pero tampoco es un calzado de 40 euros ¿vale? Es un calzado que bueno, que considero que es adecuado. Ahora las tengo que tunear, las tengo que poner mis plantillas especiales de silicona y ese será el calzado específico para el invierno. Seguimos con los pies y llevaré calcetines ¿vale? Llevaré, por supuesto llevaremos calcetines ¿no? Pero llevaré distintos calcetines a los del verano. Este es un calcetín elástico también, muy elástico, si veis que es de caña larga, los del verano eran tipo tobilleras. Es un calcetín de dos calcetines ¿qué quiere decir de dos calcetines? Que es como si llevara un calcetín dentro del otro calcetín, es una sola pieza pero está realizado con dos tipos de tela y el fabricante nos dice que va muy bien para evitar las rozaduras. También lleva un tipo de trenzado distinto elástico en el tobillo para que lo bajen, justo a la altura entre los metatarsos y el tarso ¿vale? En el pie para facilitar que no se arruguen y estos tienen izquierda y derecha. Y también llevaré otros que son un poquito más gruesos, más altos, quizá para descanso o para días muy fríos también ¿vale? Caña larga para evitar pues bueno que el calcetín baje y se arrugue y haga las architemidas ampollas ¿vale? Hemos hablado del calzado, calcetines un poquito más gruesos y también secado rápido, etc. Pasaremos luego a las piernas. Mucha gente creerá que una buena ropa, unos jeans, quizá un pantalón de pana o unos pantalones de esquiar o de invierno sería más adecuado. Yo soy partidario de las capas tipo cebolla ¿vale? Es decir, llevar un pantalón sobre otro pantalón. Por aquí sí puedo jugar con distintas temperaturas o distintos tipos de ropa ¿vale? Así que yo llevaré el mismo pantalón que llevaba en verano, desmontable, pero debajo llevaré dos tipos de malla ¿vale? Dependiendo la temperatura. Son unas mallas térmicas ¿vale? Es una malla térmica que yo las uso pues para los partidos de fútbol cuando jugamos pues por ejemplo en la Junquera o en Verga o en Andorra que hemos jugado donde hace muchísimo frío. Son unas mallas térmicas que me las voy a poner como ropa técnica y térmica que es, es de secado rápido y ha de ir totalmente adherida a la piel ¿vale? Ha de estar pegada a la piel. ¿Por qué llevo térmicas y encima un pantalón casi de verano? Para poder jugar con las temperaturas ¿vale? Te quiero decir, si hace frío, pantalón térmico y pantalón encima. Hace un poquito de calor, puedo abrir las perneras y que se me ventile un poquito las piernas. ¿Qué hace más calor? Puedo quitar las perneras y puedo ir en pantalón corto y mis mallas debajo. ¿Qué hace aún más calor? Cosa que en invierno no creo que pase, me quito las mallas y me pongo el pantalón largo montado y puedo ir jugando. Así, no tengo que tener pantalón de invierno, pantalón de verano y un problema hay con los pantalones muy gruesos. Cuando hace mucho más calor, mucho más calor no es que llegues a 25 grados, pero puedes pasar a los 15, 16 grados, 17 grados en invierno al sol, un pantalón grueso ya puede sobrar. Con el riesgo de sudar, que se moje, que transpiremos y en cualquier momento, si hace baja la temperatura, se nos enfría el sudor y riesgo de resfriarnos o constiparnos. Así que llevaré mallas térmicas y un pantalón encima, los mismos que llevé en verano, unos desmontables. Hemos hablado de los pies y hemos hablado de los pantalones también. Y en el cuerpo, ¿qué llevaré? Pues esta camiseta. Es una camiseta de manga larga, es térmica y es técnica. ¿Qué quiero decir con térmica y técnica? Es una camiseta que va arrapada al cuerpo y me da un plus de temperatura. También por dentro está como rizado, así que tiene un tacto muy agradable y muy cálido. Además, tiene aquí en las mangas un agujero para poder meter el dedo pulgar, el primer dedo de la mano, y así que no se me arremangue y tener los brazos lo más tapados posibles. ¿Por qué hablo de térmico y técnico? Al ser una ropa técnica, ¿vale? Es una ropa que se seca mucho más fácil que quizá una ropa de algodón puro o de lana pura, que tarda mucho más en secarse. El fabricante dice que aproximadamente entre los 10 y los 15 minutos una secadora a temperatura media, alrededor de los 50-70 grados, se seca en 10-15 minutos. Una camiseta de algodón, una camiseta de lana o una chaqueta de lana quizá no tarda mucho más en secarse, ¿vale? Esto irá pegado a mi cuerpo. Encima llevaré otra pieza que es un polar. Tengo un polar normal, un típico polar, creamallera para arriba y para abajo para, bueno, pues para ponérmelo, quitarmelo o jugar con las temperaturas, ¿no? Hace mucho calor, bajo la cremallera, que se refresque mi organismo y así evitamos la architemida transpiración. Hemos hablado de una capa, el polar una capa térmica, más y más de temperatura y luego encima pues llevo este chaquetón, esta chaqueta, todo el mundo lo conoce como el plumas, ¿vale? Es 100% bien sintético. Es una chaqueta que el fabricante dice que su temperatura óptima es hasta menos 5 grados de temperatura en movimiento. Es ultra ligera, recuerdo que pesa unos 400 gramos, los hay de distintos colores y sobre su bolsillo, ahora me acuerdo cuál es el izquierdo o el derecho, se puede desplegar y queda guardadito como si fuese un pequeño neceser. No es impermeable, puesto que las impermeables se me iban de precio, hablando claro, pero esta va muy pero que muy muy bien y ya os habéis fijado que resulta que hace calor, la emburuña, la mete dentro de la mochila y aquí para y allí gloria. La cabeza, como siempre digo, si tienes frío, tápate la cabeza. La cabeza es una de las zonas que más calor emite en el cuerpo. ¿Qué haremos? Gorrito de lana, ¿vale? También con esa idea que ya hablé en verano de reutilizar el machismo de material. Es el gorro que yo llevo en los partidos de fútbol cuando estamos, pues eso, a 2-3 grados a la intemperie. Gorrito de lana, pop, y aquí paz y allí gloria. ¿Por qué no es un gorro muy grande, muy grueso? Porque el chaquetón ya lleva gorro, por lo tanto, simplemente con un gorro sencillo, si hace mucho frío, me pongo otro encima, ¿vale? Guantes. Los guantes son imprescindibles, puesto que las manos van a estar a la intemperie y vamos a coger frío. Son unos guantes también, con un agarre muy interesante, tienen el símbolo para que yo pueda usar el smartphone, tanto el pulgar como el segundo dedo, y pueda toquetear o jugar o enviar mensajes o hacer una llamada. Y me gusta también porque tienen estas tiras, esta tira que hay aquí y estas que hay son para facilitar la puesta y el ajuste, y esta que hay aquí es para facilitar que yo me lo quite, ¿vale? Tienen también un sistema de dos presillas para que vayan juntos y no se pierdan. Sabemos que, ahí veis, van juntos, los puedo atar a un cinturón, ya, y también los puedo separar, porque sabemos que es muy fácil perder un guante, guantes. También llevar el buff como el que llevo en verano y poca cosa más. Esencialmente la ropa viene siendo el mismo concepto, simplemente que allí donde había manga corta en verano y dry fit hay térmica y manga larga en invierno, allí donde en verano había un cortavientos, hoy en invierno hay una chaqueta sintética tipo plumas, y allí donde en verano había una bota o una bamba de trekking, aquí en invierno hay una bota impermeable a ser posible. Básicamente ese es el material. A grandes rasgos simplemente cambiamos aquello que es ultra ligero y ultra fresco por algo que es quizá un poquito más pesado y quizá un poquito más cálido. Todo el material siempre seguido los mismos principios que los hablaba en verano. Secado rápido, ropa ligera, ropa técnica y que me abrigue un poquito. Espero haberte ayudado, espero habernos ayudado con este vídeo. Ya sabéis que abajo en los comentarios podéis dejar cualquier duda y os la responderé con muchísimo gusto y os recomiendo que miréis todos los vídeos que hablo del camino de Santiago, antes del camino, durante el camino, mis experiencias vividas en el camino, mis experiencias habladas durante el camino y os suscribáis a mi canal de YouTube y en todas las redes sociales, en Instagram, en Twitter, en Facebook, en YouTube, en Manel Moreno Oficial. Espero que te haya gustado y solo desearte buen camino ¡Peregrino! ¡Nos vemos pronto! Muchas gracias.